Hola, espero que se encuentren muy bien. En este video voy a explicarles qué es la velocidad, qué significa la palabra velocidad. La velocidad es una magnitud física que mide el ritmo con que se desplaza un objeto en un espacio determinado. Es una de las dimensiones fundamentales de la física y se define como la relación entre la distancia recorrida y el tiempo empleado en hacerlo. En términos matemáticos, la velocidad se puede calcular como el cociente entre la distancia recorrida y el tiempo empleado. Esto se puede entender mejor con la fórmula velocidad es igual a la distancia dividida por el tiempo. La unidad de medida de la velocidad en el Sistema Internacional de Unidades es el metro por segundo o el metro sobre segundo. La velocidad puede ser constante o puede ser variable y en el caso de ser variable, puede ser una función del tiempo. También puede ser negativa, lo que significaría que el objeto se está desplazando en la dirección opuesta a la que se está considerando. La velocidad es un concepto clave en la mecánica y se utiliza en la física, la ingeniería, la navegación y en muchos otros campos para describir y predecir el movimiento de objetos en un espacio. Bien, espero que les haya quedado clara la definición de velocidad. Recuerden que dudas o comentarios son bienvenidos. También recuerden suscribirse, activar la campana y darle clic en me gusta si les fue útil este video. Chao, chao. Hasta la próxima.